Imagino que pillaré treinta y algo, treinta y seis, treinta y siete, no lo sé. Pero ahora tengo mi duda de si tirar o no, por lo que ha dicho Ángel Luis, no había caído en eso. Que igual es mejor esperarse a que metan siguientes cinco estrellas, o sea, cuatro estrellas e incluso cinco estrellas, ha llegado el momento, no lo sé. Pero bueno, no lo sé, no lo sé. ¿Qué tal, caga? ¿Cómo estás? Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. ¿Pero por qué? ¿Vas a tirar? Ah, bueno, puede ser, sí. Seguramente. Pero que sería lo mejor esperarse, también. Tío, ojalá pudiese tirar las cartas conforme me salen, por favor. Ojalá. ¿No sabes lo que es esperar tirar? Sí, la verdad es que sí. Tira a Sasuke, no, 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 que hay que completar el step de Naruto, no sé, no sé qué, no sé qué, qué te da completar el step de Naruto, pero yo lo quiero completar. ¡Oh, guau! ¡Oh, guau! Estos tickets, fuera coñas, o sea, nunca he tenido suerte con estos tickets, eh. Esta carta la tengo al tope. Esta creo que no. Así que bien. Escuché decir algo en la anuncia de un nuevo juego, que será, que es pasado mañana, pero no se sabe si será, bueno, no se sabe. A priori no será un juego nuevo, hacéos a la idea de que no va a ser un juego nuevo. Esta es mamadísimo. ¡Norta, cabrón! Muchas gracias por la anuncia, tío. ¿Pero qué pasa, Sakura? Que sepáis, gente, que posiblemente retomemos la guild del Naruto Cross Boruto. ¿Por qué? Porque toca jugar, así que igual retomamos la guild. Pero ya os digo que muy posiblemente no salga ningún juego nuevo y simplemente saquen información sobre los juegos que ya tienen, que son pocos y muy viejos. Tristemente. ¡Ojo! ¡Ojo! La segunda, let's go, esta no la tenía. Let's fucking go, muy contento, muy contento. Muy contento, muy contento. Amateraz. Bastante nice. Bastante, bastante nice. ¡Ojo! Definición de Poryorica Igual sigue Y se me ha sorprendido Sí, sí, en este juego En los tickets No me suele No suelo tener suerte En los tickets de este juego No suele En los tickets En los tickets De este juego No suelo tener suerte Tío, ya tengo Los jutsus de Naruto ¿Qué pasa si completo El step? Es que no lo tengo claro Lee lo que pone en la imagen ¿Qué imagen? Nananananana Te dan llaves ¿Y las llaves para qué sirven? Tienes que hacer tres rondas Para que te den algo Pues entonces nada O sea, era lo que más o menos había entendido Que en la ronda cuatro Del step tres Porque ahora estoy En la ronda dos Del step uno O sea, hay distintos steps Según la ronda Pues nada, le dan por culo Vamos a Sasuke Vamos a Sasuke Vamos a Sasuke ¿Cómo se hace eso? Hasta el step cuatro no te queda Ya, ese es el problema Te conviene tirar más por Naruto Que por cinco Para los cinco Ah, sí True, 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 true Los cinco tickets de ulti Sí, 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 sí Much better Vale, vale, vale Pues seguimos tirando a Naruto Y ya está Seguimos tirando a Naruto Y ya está Vamos a tirar el multi gratis de hoy A ver si tenemos suerte Hasta que no hay siete estrellas No voy a ser el par de las llaves Amigo Vale, vale, vale Es que me queda mucho por farmear ¿Qué tal, compi? Con vicio Con vicio Con vicio Te voy a llamar Kof Espero que te guste Que te llame Kof Raikage Raikage Oye, qué bonita Este juego es una mierda Pero tiene unos artes Bueno, como el Blazing Que son una locura Cuatro estrellas ¡Oh, mamá! Raikage ¿Cuánto tiempo? ¡Dotón! Toriu ¿Vale? Y tiramos el multi en Routine Y el OPTC Ahí está Esta mañana consumí un poco de stamina Farmeando a las waifus Y toca seguir 1800 euros Yo creo que Word ¿No? Sí, definitivamente sí Definitivamente sí Vale, justos de Naruto Me cunden Me cunden Lo habitual Jajadas Típica Ojalá te cierren el Blazing Cinco veces más Me lo merezco ¿No? Yo bastante feliz Los que somos veteranos Ya no nos sorprendemos No, supongo que no Ahora tengo Tengo farmear a Sakura Tengo mucho que farmear En este juego de mierda Vale Y el último multi O sea, el último multi El último single Que es el single De cinco estrellas garantizado Ahí tengo que recogerlo No todo es tan bueno Como parece, gente No tengo chakra Para subir todas las cartas nuevas No No penséis que todo es tan bonito Me he tirado un montón Y me sale Lo siento ¿Cuál es el rate de este juego? Es un 1% De que te salga esa carta Es un 1% Aquí si me sale Night Guy O algo por este Es que no sé si está Night Guy Mira, otra vez Me persigue este señor Me persigue Pero bueno Bastante nice Bastante nice Bastante, bastante, bastante nice Debería subir Debería subir Ciertas cartas Porque mi Naruto No está pegando una mierda A ver, vamos Hola Estamos de vuelta He conseguido más Sinobites Esto obviamente Off stream La parte que habéis visto antes Es del streaming Y si no os pasáis por los streaming No sé qué hacéis Tenéis siempre los directos Abajo en la descripción Hay directos Todas las mañanas De lunes a viernes Lunes, miércoles, viernes Y domingos De 10 a 12 Además De que hoy Hay un directo especial Esperando Las novedades De los juegos de Naruto Y con suerte Un juego nuevo de Naruto Por favor Por favor Te lo pido Bandaí Por favor Anuncia un nuevo Ojo de Naruto O me tiro por el balcón Me tiro por el balcón Así que No sé qué hacéis Que no veis los directos Os perdéis cosas como sumos Os perdéis cosas como memes Como cosas Como lo que veremos hoy Así que hoy A las 10 de la noche Directo En Twitch No me falles Tendremos problemas Tendremos problemas Tú y yo Tendremos problemas En fin Vamos al lío Porque Puedo sumonear más Insisto Ya habéis visto los sumos de antes Me la saco otra vez O sea No sé qué me pasa Me la saco otra vez Vamos a seguir tirando En el banner de Naruto Para completar Este banner de aquí Que realmente No sé qué te garantiza Completarlo Pero tengo curiosidad Así que vamos a seguir tirando En el banner de Naruto Honestamente Debería tirar el banner de Sasuke Y de hecho Buah Estoy muy tentado a hacerlo Estoy muy tentado a hacerlo Dadme un segundito Que me lo pienso bien No es nada malo O sea No es nada malo Porque el quinto Te garantiza un dupe De Naruto o de Sasuke O de Sakura Perdón ¿Cuál es el problema? De Naruto Naruto me ha salido dos veces Bueno, problema Naruto me ha salido dos veces Sakura ya la tengo Entonces Digamos que no me hace falta Completar este step Me vendría bien Obviamente Porque Lo que es sintetizar Esas ultis Es una completa locura Pero yo creo que Me merece más la pena Tirar a Sasuke Tener la opción De conseguir a Sasuke Y si tal Pues ya iremos viendo O sea Si tal Tengo siempre la opción De seguir farmeando Seguir consiguiendo Shinovites Porque por suerte Tengo muchas cosas Que hacer aún Así que Voy a tirar a Sasuke Porque Sasuke posiblemente De los tres Es el que menos me gusta Honestamente No os voy a mentir De lo que son De lo que son Las cartas nuevas ¿Vale? Pero al mismo tiempo Ya tengo las otras dos Y ¿Por qué no? Tener la opción De conseguir A otro de los personajes Más tochos del juego Ahora mismo Que sería El que me falta ¿No? El Sasuke Así que me la voy a jugar Conseguiremos un ticket De cinco estrellas de Sasuke También tenemos el ticket este Que de hecho Es lo primero que vamos a tirar Esto ya lo he tirado ¿Verdad? No, esto no lo he tirado Vamos a tirar los tickets primero Porque quizá cambie la Ojalá me saliese Sasuke En ese multi Es que también Claro, necesito los Jutsus Porque los Jutsus de Sasuke Entiendo que solo están En el grande de Sasuke Y eso también Hay que tenerlo en cuenta Pero bueno ¿Quién sabe gente? ¿Quién sabe? Nada, tres estrellas por aquí De esperar Carta nueva creo Correcto No la tenía Perfecto Y de aquí Sería perfecto Conseguir algunos Jutsus de Sasuke Que creo que me salió uno Pero realmente no lo sé Es que no sé Cuáles son los Jutsus de Sasuke Ahora mismo Del Sasuke nuevo No sé cuáles son los Jutsus Pero bueno De igual manera Me la juego Voy a tirar a Sasuke A ver si tengo la suerte Y me sale también su ultimate Que sería una completa locura La verdad Una completa locura Carta semi nueva Esa ya la tenía Pero bueno Que me viene bien Quiero decir No es para tirar Esta sí que es para tirar Esta me viene bien Esta me viene muy bien De hecho Porque es el único Jutsu de Naruto Que no he subido Bueno, juraría El cuatro estrellas Lo tengo que subir Vale Perfecto Dupe del Danzo Danzo no creo que lo juegue Pero bueno Dupe de Gaara Que a mí siempre Las cartas de Gaara Ya sabéis que Fan fan Gente Fan fan O sea No fallan las cartas de Gaara Cartas de stats de Naruto Carta de Ido Itachi Perfecto Ningún cuatro estrellas Por cierto Agradecido Ningún cuatro estrellas Bastante soso Espero que se lo estuviese guardando Para la ulti del Sasuke Si me saco esas que aquí Ya podéis decirme lo que queráis Podéis insultarme Podéis Bueno, ya lo hacéis Pero podéis más aún Así que Vamos allá No olvidemos que me salieron Dos ultis de Naruto En un multi En el que No me salió ninguna animación Vale No olvidemos Vale No lo olvidemos Cuatro estrellas Me ha asustado Notgonarai Me ha asustado Vale Perfecto El de Sasuke Oye Ni tan mal Ni tan mal Ya tenemos un Jutsu de Sasuke Ahora solo falta la ulti tocha Así que dámela Casi Bueno, lo hemos intentado Quedan más Quedan más Lo que no sé Es si en el Jutsu de ulti O sea Este tampoco lo tenía Perfecto Dos Jutsus de Sasuke ya Lo que no sé Es si en la ulti garantizada Entiendo que no te puede salir El siete estrellas Bueno, siete, seis Como lo queráis llamar Vale Pues no tenía ninguno Porque estas cartas No me suenan Pues me han salido ya Los tres Jutsus de ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡Mi corazón! Dios mío ¡Qué lástima! O sea Es una locura Porque es una locura O sea Es otra locura Pero me ha... ¡Oh, qué lástima! Habría sido tan bonito Los tres Jutsus de Sasuke seguidos Y su ultimate Habría sido precioso ¡Precioso! ¡Guau! Otra de Sakura A ver A ver Contento Contento Pero vamos De calle Pero si llega a salir La de Sasuke ¡Buah! Me podéis flamear igual, eh Lo acepto Lo acepto porque Doy vergüenza O sea, doy asco Doy asco Sé que hay mucha gente Que nunca ha dropeado este juego Y que ha tirado muchas Shinovites a estos banners Y que por desgracia No le ha salido nada Y vengo yo Y me saco Dos de Naruto Y dos de Sakura De momento Que aún queda por tirar, gente Aún queda por tirar ¡Qué locura! ¡Qué completa locura! Aquí tenemos la animación De cuatro estrellas Da igual Porque sabemos que es ultimate O sea, aquí siempre salta La animación esta del... Esto no saltaba tanto antes A ver que sacamos A ver si es una nueva Me dio bastante ilusión Y es la de Hashirama No es nueva Pero es una carta muy top Así que perfecto Nada más, gente Espero que os haya gustado muchísimo El vídeo Como os mencionaba Si queréis más contenido De Naruto, Cross, Boruto Ninja, Voltage No dudéis en darle un pedazo De like al canal Ya sabéis que yo era Mainblazing Pero me lo han matado Así que toca darle Mucha caña a este juego Y la verdad es que El juego me está ayudando A que le dé caña Nada más Espero que os haya gustado el vídeo Nos vemos en el próximo Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!